El Derecho a la Vivienda Enemigos de la Vivienda De Interés Social Enemigos de la Vivienda Familiar Que están en cargos públicos muy importantes Yo los he escuchado por ahí Decir que los jóvenes Y los abuelitos tienen derecho a una vivienda De 20 metros Porque ya viven solos, no necesitan más O sea, eso es una vivienda digna Amigos, hay que ser muy cuidadosos Hoy por hoy Pareciera por ahí Que siguiendo la experiencia El gobierno federal ha decidido Apoyar a los constructores Que puedan dar créditos Para la vivienda Hasta con el 30% de garantía Sobre los créditos que puedan perder Anteriormente Garantizaban hasta el 5% O sea, el constructor construye Y vende Y así cobra la individualización Sin embargo se corresponsabilizaba Hasta por el 25% Del total de la vivienda Y el gobierno se corresponsabilizaba Con el 5% Así completaban el 30% Hoy, hoy por hoy Acaban de anunciar un programa De cerca de 15 mil millones de pesos En este año Para que los constructores Puedan construir Y el gobierno de la república A través de Sociedad Hipotecaria Federal Responderá hasta por el 30% De las pérdidas En materia de vivienda ¿Esto qué significa? Pues obviamente Pérdida entre comillas Porque mientras Se realizan las operaciones De recuperación Alguien que compra su vivienda Y nunca la paga Pues hay que recuperarla El proceso Indica que hay que pagarla Sin embargo Antes se perdía Mucho dinero Entre la mitad De los que no Les compraban Las viviendas Por eso la política Era que nunca Se le daba Más del 25% Un grupo social O sea El 25% Eran taxistas El 25% Eran del sindicato Del poder judicial El otro 25% Era del sindicato De maestros Y así De alguna manera Porque imagínense Que el 100% Fueran maestros Se ponen de acuerdo Para no pagar Y discútenle la paya Todos pierden Sin embargo Hoy por hoy Seguramente Seguirán estas mismas políticas Pero el gobierno De la república Toda esa pérdida Que existía La va a absorber Quiere decir Que pretenden Que se reactive La vivienda En este país Felicidades Enhorabuena Al director general De la sociedad Hipotecaria Federal Felicitamos A Jesús Alberto Cano Vélez Y a sus colaboradores Jesús Armando Félix Rubio Que van a estar Encabezando este proyecto Felicidades Enhorabuena Y vamos a empujar juntos Para que este país Haya mucha vivienda De interés social Respaldada por el gobierno De la república Y por la sociedad Hipotecaria Enhorabuena Felicidades A todos los mexicanos Que verán Hecho realidad Su anhelo De tener una vivienda Digna y decorosa Una vivienda digna Y decorosa Mínimo debe medir 100 metros 100 metros cuadrados Los gobiernos Municipales Hasta donde yo sé En el distrito federal Son de 240 Cada subdivisión Y de 120 En el interior De la república Amigos Ojalá Caminemos derecho Y que este país Le provea de vivienda A todos los mexicanos Digna y decorosa Y no vivienda Y no vivienda Indicina e indecorosa Porque de nada Servirá Que haya fondos Como Conavi Que van a satisfacer Y van a apoyar Un subsidio De 53 mil pesos A cada uno A cada uno Que tenga una vivienda De menos de 350 mil pesos Si le van a dar Una vivienda Indecorosa De 20 metros cuadrados Que vale 200 Que vale 100 mil pesos Les gusta 50 mil 100 mil pesos Y se van a robar 250 mil Amigos Este país Necesita sacudirse La maldad La corrupción Y a los funcionarios Enemigos Del bienestar social Amigos Los saluda Y se despide Roberto Villaseñora Cebes A nombre del Consejo Nacional De Organizaciones Deseando Que la justicia Engrandezca la nación Que la justicia